Lleno de agua, de desechos, animales muertos y con verdín a su alrededor, se encuentra el caño que parte en dos la calle principal del sector de la Bomba del Tigre en el barrio Olaya Herrera. Se encuentra por el abandono que han tenido con nosotros los del barrio. Este caño tiene más de 30 años de haber sido construido. Lo repararon hace como 10 años, pero fue como lavarle la cara nada más. Y otra vez se ha deteriorado que ya todas las placas se han partido. Y no han venido todavía, bueno, la primera vez que vienen a ver cómo está el caño. Entonces quisiera, para decir, arreglan esta problemática. Los moradores del barrio Olaya afirman que no han recibido visita por parte de la Secretaría de Infraestructura y aplauden la llegada de Noticias CNC, pues puntualizan que han sido olvidados. Se han caído dentro del caño. Bastantes niños y personas adultas se han caído dentro del caño. Y han tenido problemas y ante todo los mosquitos de toda clase de animales. Más de un kilómetro tiene el caño que pone a diario en riesgo la vida de los habitantes de Olaya, sector La Bomba del Tigre. Se espera que el gobierno distrital se vuelque hacia la ciudad y vele y trabaje por las necesidades que aquejan al corralito de piedra y mejoren la calidad de vida de los moradores de diferentes sectores de la heroica que en realidad lo requieren. ¡Gracias! ¡Gracias!